Una oferta amplia de cursos, los cuales abarcan y tienen inherencia con distintas ramas del conocimiento, incluso el ámbito laboral se volverán a desarrollar en URAO. Tenemos los cursos de Introducción a la Estadística, Matemáticas, Lectoescritura, Descubriendo la Física, Inglés 1 y las personas que aprobaron en niveles anteriores Inglés 1 ya pueden inscribirse a Inglés 2. Descubriendo la Economía, la Biología, las Ciencias Sociales y la Ecología, también hacen parte de los cursos ofertados, los cuales serán totalmente gratis y a través de videoconferencias. Es un curso certificado directamente por la Universidad de Antioquia y para aquellas personas que deseen presentar el examen de la universidad y si el examen sea aprobado, al ingresar a la universidad estos cursos les serán avalados, no los tienen que volver a repetir. Como sabemos, esto tiene una dinámica un poco de virtualidad, porque a través de una plataforma envían todos los documentos, las tareas que realizan durante el curso para que el docente los califique, pero tienen que acercarse a la Ciudadela a recibir las clases. Una oportunidad valiosa que no se puede desaprovechar y que será totalmente gratis.